Agradezco la oportunidad de participar en esta conferencia de BYU para Mujeres. Gracias por lo que son y por su legado de fe. Son una bendición para toda la Iglesia. Ruego que el Espíritu nos acompañe, edifique e inspire y que confirme a nuestro corazón y mente las verdades expresadas y no mencionadas. He orado por ustedes y pedido al Señor que las bendiga mientras participan en esta sesión. No sé qué cargas y pruebas se enfrentan, pero sé que las afrontan. Son una parte esencial de esta experiencia terrenal. En varias ocasiones, el presidente Irene ha enseñado, cuando conozcas a alguien, trátalo como si tuvieras graves problemas y acertarás más del 50% de las veces. Esa afirmación nos hace sonreír porque reconocemos que es cierta. Hay pruebas que las personas que nos rodean conocen, pero otras solo las conoce el Señor. Ruego que Él llene sus almas de paz, ministrándoles como solo Él puede hacerlo, mientras aprendemos más sobre cómo sobrellevar las pruebas con fe y optimismo. Al contemplar este tema, el Señor ha iluminado mi entendimiento, línea por línea y precepto por precepto, y me ha enseñado dos principios fundamentales que deseo compartir con ustedes. 1. El plan del Padre Celestial para esta vida terrenal incluye pruebas, desafíos, enfermedad y oposición. Son parte del plan para nuestro crecimiento espiritual e individual. 2. Jesucristo, a través de Su sacrificio expiatorio, ha sentido y superado cada prueba, desafío, enfermedad y pesar que encontraremos. Él ha vencido al mundo y andará con nosotros. No estamos solos. 3. Si comprendemos estas dos verdades básicas y las creemos verdaderamente, podremos sobrellevar con más éxito las pruebas de la vida. Analicemos estos dos principios detalladamente. 4. En la Perla de Gran Precio recibimos esta visión amplia del plan de nuestro Padre Celestial a través de la visión que Abraham tuvo de los espíritus que fueron organizados antes de que el mundo existiera, 5. Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios y dijo a los que se hallaban con Él, 6. Descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales, 6. Y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar. 7. Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. 8. Y a los que guarden su primer estado les será añadido, 9. Y a quienes guarden su segundo estado les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre jamás. 9. La frase, los probaremos, implica una prueba o una verificación de lo que somos. 10. De modo que esta vida es una prueba. 10. Ese es el plan. 11. No sería una verdadera prueba sin desafíos u oposición de algún tipo, 11. Como leí, enseñó a su hijo Jacob. 11. Porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas, 12. Pues de otro modo, mi primer hijo nacido en el desierto no se podría llevar a efecto la rectitud, 12. Ni la iniquidad, ni tampoco la santidad, ni la miseria, ni el bien, ni el mal. 12. La rectitud se hace realidad cuando usamos nuestro albedrío para tomar decisiones justas, 12. Para elegir la rectitud y rechazar lo contrario. 13. Sin oposición, esa elección no tiene sentido. 14. La oposición da a nuestras elecciones la fuerza que nos hace avanzar por el sendero de los convenios. 14. En la vida premortal, aceptamos el plan del Padre para la vida terrenal. 15. Nos dimos cuenta de que seríamos probados y de que habría oposición en todas las cosas. 15. No nos debe sorprender que todos experimentamos esta oposición. 16. Nuestros desafíos pueden fortalecer nuestra determinación de andar fielmente por el sendero de los convenios. 16. ¡Qué maravilloso plan creó nuestro Padre! 16. Una experiencia terrenal diseñada para cada uno de nosotros. 17. El Padre Celestial está al tanto de nuestras pruebas y tentaciones, y no nos ha dejado enfrentarlas solos. 17. Él envió a su Hijo Jesucristo para ayudarnos. 17. El profeta Alma da una perspectiva inspiradora de todo lo que el Salvador hizo y hace por nosotros por medio de su sacrificio expiatorio. 18. Él dijo, 18. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice, 18. Tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, 19. Y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, 19. Y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, 19. A fin de que, según la carne, sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las debilidades de ellos. 20. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, 20. A fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones, 21. Según el poder de su liberación, y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. 21. Observen lo que Jesucristo tomó sobre sí y por qué lo hizo. 22. Tomó sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte. 23. Tomó sobre sí nuestros pecados para poder borrarlos. 24. Y tomó sobre sí nuestros dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, 24. Incluso enfermedades y debilidades, para saber cómo socorrernos cuando nos enfrentamos a estos desafíos. 24. La palabra socorrer significa ir en ayuda de o aliviar. 25. El Salvador no quería que enfrentáramos solos nuestras pruebas. 26. Él ha pisado solo el lagar para que no tengamos que hacerlo. 26. Sea lo que sea que enfrentemos, el Salvador nos apoyará y sostendrá. 27. Podemos salir victoriosos de los desafíos, pruebas y penas de esta vida terrenal. 27. Con gran devoción y gratitud por Jesucristo cantamos, 27. ¡Grande eres tú! 28. Estas dos verdades, que las pruebas forman parte del plan de Dios y que Dios envió a su Hijo para ayudarnos, 29. Son tan básicas para nuestras creencias que es fácil subestimar su poder. 29. Consideremos el efecto de estas verdades en lo que pensamos y sentimos ante la adversidad. 30. Debido a que entendemos el propósito del plan de Dios, sabemos que nuestra adversidad no es una señal de que nosotros o el plan está fracasando. 31. Significa que estamos progresando. 32. Y ya que entendemos el alcance de la expiación de Jesucristo, sabemos que nunca tenemos que enfrentar nuestras pruebas solos. 32. El Salvador entiende incluso nuestras dificultades más íntimas y personales, y sabe cómo ayudarnos a superarlas. 33. Gracias sean dadas a Dios por la dádiva incomparable de su Hijo Divino. 34. Tal vez pueda ilustrar cómo el entender el plan del Padre y la misión divina del Salvador nos empodera para afrontar los retos de la vida. 35. Me gustaría presentarles a nuestra familia. 35. Aquí estamos. 36. Ann Marie y yo hemos sido bendecidos con siete hijos. 37. Ellos y sus cónyuges nos honran con su bondad. 37. Tenemos, y sus vidas también, tenemos 21 nietos. 37. Me sé el nombre de todos y son fantásticos. 37. El otro día, mientras Ann Marie y yo mirábamos este cuadro que cuelga en la pared de nuestro hogar, 37. Me di cuenta de que cada una de las familias que aparecen en esta foto tienen su porción de retos, sin excepción. 38. Sus retos varían, pero cada familia tiene algunos. 39. Trabajan, oran y siguen adelante con fe. 40. A veces lloran y se afligen, pero entienden el plan de salvación. 41. Se dan cuenta de que la oposición es parte del plan y entienden la expiación del Salvador. 41. Saben que pueden acudir a Jesucristo en busca de ayuda. 41. El verano pasado empecé a sentir dolor en mi hombro izquierdo y no entendí el por qué. 42. El dolor no desaparecía, así que a finales de octubre fui al médico. 42. Él vio una radiografía y me sugirió un TAC. 43. Sería, bueno, a la noche siguiente el médico me llamó a casa, no era una buena señal, y me dijo que el TAC había identificado una enfermedad en mi hombro. 43. En otras palabras, dijo que tenía cáncer y que parecía que se había esparcido de otra parte del cuerpo al hombro. 43. Me levanté de la silla, fui a la otra habitación y le dije a Anne-Marie que tenía cáncer. 44. Esa noche nuestras vidas cambiaron. 44. Todo pareció cambiar. 45. Acudí a mi padre para que me diera una bendición. 45. Él tiene 95 años. 45. Nos reunimos en familia en casa de mis padres junto con nuestros hijos. 45. Fue un milagro que estuvieran todos en la ciudad. 45. Tuvimos cuidado de llevar nuestros cubrebocas, excepto en esta foto. 46. Mi padre vio esta foto y preguntó, ¿cómo había llegado a ser tan bajito? 46. Esperaba que en la bendición mi padre diera en el blanco y ordenara que el cáncer desapareciera. 47. Pero no fue así. Esa no fue la bendición que me dio. 47. Me bendijo para que se identificara el cáncer, para que existiera un tratamiento, para que yo siguiera el tratamiento y me recuperara. 47. Desde el momento en que él y mis hijos quitaron sus manos de mi cabeza, me invadió un sentimiento de paz. 47. Sabía que ese sentimiento venía por la influencia del Espíritu Santo. 48. Durante el mes siguiente, desde el punto de vista médico, no podía ver más allá de la punta de los pies. 49. Sabía que tenía cáncer en el hombro y en al menos otro lugar del cuerpo. 49. No sabía qué tipo de cáncer era ni qué tanto se había esparcido. 49. No sabía mucho de nada. 49. Pero sí sabía esto. 49. Mi padre, acompañado de mis cuatro hijos, había pronunciado una bendición sobre mí por la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. 49. Tenía mucha fe en el poder de esa bendición. 50. Y también tenía fe en que cumpliría y se cumpliría con la voluntad del Señor. 50. Durante el mes de noviembre, continuaron los exámenes médicos y esperábamos los resultados. 50. Almerillo, hablábamos del futuro, de nuestra fe y en el plan de nuestro Padre Celestial. 51. Hablamos la posibilidad de que mi estancia aquí en la vida terrenal fuera más corta de lo previsto. 51. Pero independientemente del lado del velo en el que esté, eso no cambiaba nuestro amor, nuestro matrimonio o familia. 52. No cambió nuestra gratitud al Padre Celestial por el don de su Hijo Jesucristo 53. Y por la bendición de participar en esta gran experiencia terrenal. 53. En nuestras oraciones como pareja pedimos que se preservara mi vida, 54. Pero si ha llegado mi hora de morir, también lo aceptaríamos. 54. También oré para saber lo que el Señor quería que aprendiera de esta experiencia. 55. Recordé que el élder Neil Lamaxwell dijo en una ocasión 55. Que el Señor le dio cáncer para que pudiera enseñar a la gente con autenticidad. 55. Continúo meditando en ello. 55. Mientras esperábamos el diagnóstico, seguí sintiendo paz. 55. Estaba muy agradecido por la bendición de mi Padre. 55. Acertó de lleno y me sanó. 55. Me sanó espiritualmente. 56. Durante todo esto, sentí la fe y las oraciones de amigos, familiares y seres queridos. 56. Es algo muy especial darse cuenta de que sus hijos, cónyuges y nietos están orando por uno con gran fe. 56. Los misioneros y los santos con los que servimos en Barcelona, España, también ejercieron su fe y sus oraciones por mí. 57. ¿Qué mayor bendición puede haber? 58. Estas oraciones de fe y apoyo de tantos han creado un inmenso maremoto de amor que ha sido abrumador para mí. 58. Por fin llegó el diagnóstico. 59. Tengo cáncer en el riñón derecho que ha dado metástasis en el hombro izquierdo. 59. Metástasis en el hombro izquierdo. 60. Y el cáncer ha estado en mi hombro durante un año más o menos. 60. Y por lo tanto, aún más tiempo en mi riñón. 61. Pero no hay cáncer en el cerebro ni en los pulmones. 61. El Señor es bondadoso. 61. Hay un tratamiento, lo estoy siguiendo, y confío recuperarme para dentro de un año más o menos. 61. Y si no, estoy dispuesto a aceptar la voluntad del Señor. 62. Bueno, no soy el único en esta congregación que tiene problemas de salud o preocupaciones o dolores de cabeza de diferentes tipos. 63. Como ustedes, tengo fe en el Señor Jesucristo, en el plan del Padre. 63. Y en cómo ustedes, tengo fe en que todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien, si andáis en la rectitud y recordáis el convenio que habéis hecho el uno con el otro. 64. Nuestra fe no elimina nuestras pruebas, pero sí nos da el poder y la perspectiva para superar esas pruebas con éxito. 64. Teniendo en cuenta lo mucho que nos ama el Señor, no debería sorprendernos que a menudo inspire a sus apóstoles y profetas para que den testimonio de la ayuda celestial disponible cuando nos enfrentamos a los desafíos de la vida. 65. He aquí algunos ejemplos de la guía y la perspectiva inspirada que Él nos ha dado a través de sus siervos. 65. El élder Orson F. Whitney enseñó, ningún dolor que suframos ni ninguna prueba que experimentemos es en vano. 66. Contribuyen a nuestra educación, al desarrollo de virtudes como la paciencia, la fe, el valor y la humildad. 66. Todo lo que suframos y todo lo que soportemos, especialmente cuando lo soportemos con paciencia, edifica nuestro carácter, purifica nuestro corazón, agranda nuestra alma y nos hace más tiernos y caritativos. 66. Más dignos de ser llamados hijos de Dios. Es mediante las penas y el sufrimiento, la dificultad y la tribulación que ganamos la educación que hemos venido a adquirir aquí y que nos hará más parecidos a nuestro Padre y a nuestra Madre en el cielo. 67. El élder Neal A. Maxwell formuló estas acertadas preguntas. 68. ¿Cómo podría haber un fuego refinador sin que tuviéramos que soportar algo de calor o una mayor paciencia sin aguantar una espera que nos la enseñe? 69. ¿O más comprensión sin llevarnos las cargas de los otros, no sólo para aliviar las de los demás, sino para que esa mayor comprensión nos ilumine? 69. ¿Cómo nos podemos magnificar más adelante sin soportar algo de privación en el presente? 69. El élder Jeffrey R. Holland expresó recientemente, 69. La fe significa confiar en Dios en los buenos tiempos y en los malos, aunque eso incluya algo de sufrimiento hasta que veamos su brazo revelarse a nuestro favor. 69. Aquello puede ser difícil en nuestro mundo moderno cuando muchos han llegado a creer que el mayor bien de la vida es evitar todo sufrimiento. 69. Y que nadie debe angustiarse por nada. 69. Pero esa creencia jamás nos conducirá a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 69. El presidente Dallin H. Oks aprendemos. 69. Todos experimentamos situaciones de oposición que nos ponen a prueba. 69. Algunas de esas pruebas son tentaciones para que pequemos. 69. Algunos son desafíos de la vida mortal no relacionadas con el pecado personal. 69. Algunas son inmensas y otras menores, otras continuas y otras no son más que episodios. 69. Ninguno de nosotros está excepto. 69. La oposición nos permite progresar hacia lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. 69. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado, 69. Aquellos que quizás estén momentáneamente desanimados, recuerden que la vida no está destinada a ser fácil. 69. Hay que soportar las pruebas y el dolor en el camino. 69. Al recordar que para Dios nada es imposible, sepan que Él es su Padre. 70. Somos hijos creados a su imagen y semejanza, con derecho a recibir la revelación que nos ayude en nuestros esfuerzos por la rectitud. 69. Además de estas declaraciones de los apóstoles modernos, las Escrituras ofrecen ejemplos inspiradores de personas que superaron las pruebas con fe y optimismo. 70. De ellos podemos ver cómo los discípulos de Jesucristo se enfrentan a todo tipo de desafíos y aún así permanecen fieles. 71. El libro de Mosías relata la inspiradora historia de Alma y su pueblo. 71. Alma había sido uno de los sacerdotes del reino E y estuvo presente cuando Abinadí enseñó y testificó de Jesucristo. 72. A diferencia de los otros sacerdotes, Alma creyó en las palabras de Abinadí y le suplicó al reino E que lo liberara. 73. El reino E se enojó con Alma y envió a sus siervos a matarlo. 74. Alma huyó, se escondió y escribió las palabras de Abinadí. 75. Y qué bendición fue ese registro para nosotros el día de hoy. 76. Alma predicó en secreto las palabras de Abinadí a la gente. 76. Muchos aceptaron el evangelio y se bautizaron en las aguas de Mormón, que se convirtieron en un lugar sagrado para estos valientes creyentes. 76. Sin embargo, el rey descubrió dónde se escondían Alma y su gente y envió a su ejército para destruirlos. 77. Ellos temían por sus vidas, entonces huyeron con sus familias hacia el desierto. 77. Viajaron durante ocho días hasta que llegaron a un lugar seguro y tranquilo que llamaron la tierra de Elam. 77. Fueron industriosos y establecieron una comunidad feliz y próspera. 77. Eran personas fieles que arriesgaron sus vidas al elegir seguir al Salvador. 77. Se merecían algo de paz y prosperidad, ¿verdad? 78. Con todo, el Señor considera conveniente disciplinar a su pueblo. 79. Sí, Él prueba su paciencia y su fe. 79. Sin embargo, quien pone su confianza en Él será enaltecido en el postrer día. 79. Sí, y así fue con este pueblo. 79. Por una serie de circunstancias desafortunadas, el pueblo de Alma fue capturado por los Lamanitas y quedó bajo el dominio de Amulón, otro de los antiguos sacerdotes del reino E. 80. Amulón se acordó de Alma y aprovechó su puesto de autoridad para perseguir al pueblo de Alma y ponerle cargas pesadas. 80. Cuando el pueblo de Alma clamó fervorosamente a Dios en busca de alivio, Amulón puso guardia sobre ellos y ordenó que, al que descubriesen invocando a Dios, fuese muerto. 80. Alma y su pueblo dejaron de orar en voz alta, pero Amulón no pudo impedir que derramaran sus corazones al Señor. 81. Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo, 82. Alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo, y lo libraré del cautiverio. 82. Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, mientras estéis en servidumbre. 83. Y esto haré yo para que me seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. 83. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas, si el Señor los fortaleció, de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad, y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. 84. ¿Pueden verse a sí mismos en esta historia? ¿Se han dado cuenta de que el Señor no siempre quita nuestras cargas, aunque sí las aligera, dándonos más fuerza para que podamos estar alegres, aunque estemos esclavizados? 85. ¿Y por qué lo hace así? Para probar nuestra paciencia y nuestra fe. Recuerden que esta vida es una prueba. 86. Aún así, el Señor siempre recuerda sus convenios con nosotros, y Él nos liberará en su propio tiempo. Así fue con el pueblo de Alma. 87. Y sucedió que era tan grande su fe y su paciencia, que la voz del Señor vino a ellos otra vez diciendo, 88. Consolaos, porque mañana os libraré del cautiverio. 87. Con esa promesa, pero sin muchos detalles sobre cómo sucedería, el pueblo se preparó toda la noche juntando sus rebaños. 88. Por la mañana, después de que el pueblo ejerciera su fe, el Señor hizo que cayera un profundo sueño sobre los lamanitas, y el pueblo de Alma se marchó de la esclavitud. 88. Viajaron a la tierra de Zaraemla, donde Alma y su pueblo pudieron ser testigos directos de que el Señor realmente visita a su pueblo en sus aflicciones. 88. Por supuesto, la historia no terminó allí, y tampoco la prueba de Alma. 88. Mientras estemos en la mortalidad, la prueba continúa. 89. Más tarde, Alma se enfrentó a una prueba con la que muchos de nosotros estamos familiarizados. 89. Tenía un hijo que se alejó de la fe. Alma y hijo, junto con los hijos del rey Mosía, incluso llegó a ser un gran estorbo para la prosperidad de la iglesia de Dios, granjeándose el corazón del pueblo. 89. ¿Pueden imaginar la angustia de Alma? Estoy seguro de que algunos de ustedes pueden. 90. No sabemos todo lo que Alma hizo para ayudar a su hijo, pero sí sabemos que oró con gran fe. 90. Ustedes están familiarizados con la historia. Un ángel de Dios se le apareció a Alma y hijo y a los hijos de Mosía. 90. Fíjense en sus palabras a Alma. 91. He aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu Padre, porque Él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. 91. Por tanto, con este fin, he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe. 92. A veces, todo lo que podemos hacer es orar con ferviente fe. 93. Sé que el Señor escucha y contesta las oraciones de los padres que oran con gran fe por el bienestar de sus hijos. 93. Aunque sus respuestas a estas oraciones quizás no vengan en el momento o en la forma que deseamos, las respuestas siempre vienen de acuerdo con su conocimiento perfecto y en su tiempo. 94. Alma y hijo se arrepintió y volvió su corazón a Cristo. 95. Su vida se convirtió en una de gran devoción y servicio al Señor y a su iglesia. 95. El legado de fe continuó de alma a alma e hijo y así sucesivamente a través de las generaciones. 95. Como resultado, es interesante de que fue un tataranieto de alma quien estuvo presente cuando el Salvador resucitado apareció y quien se acercó y se inclinó ante el Señor y le besó los pies. 96. La fe y la devoción de alma no lo libraron de los desafíos y las dificultades de la vida, pero sí le ayudaron a acudir al Señor cuando esos desafíos llegaron. 96. Él confió en el Señor y en su tiempo, y por consiguiente, varias generaciones fueron grandemente bendecidas. 96. También podemos ser inspirados por el ejemplo del profeta José Smith. 97. Cuando solo tenía 24 años, el Señor le dio este consejo preocupante, pero reconfortante. 97. Sé paciente en las aflicciones, porque tendrás muchas, pero sopórtalas, pues sé aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días. 97. Desde el momento de la primera visión hasta su martirio, José Smith sufrió muchas aflicciones, y el Señor estuvo con él en todas ellas, incluso hasta el final. 97. Un buen ejemplo es la experiencia del profeta en la cárcel de Liberty, donde clamó, 97. Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? 98. ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano y tu ojo? 99. Sí, tu ojo puro contemplará desde los cielos eternos los agravios de tu pueblo y de tus siervos, y penetrarán sus lamentos en tus oídos. 99. Sí, oh Señor, ¿hasta cuándo sufrirán estas injurias y opresiones ilícitas, antes que tu corazón se ablande y tus entrañas se llenen de compasión por ellos? 99. En respuesta, el Señor le bendijo, y a todos nosotros con este inspirado consejo. 99. Hijo mío, pasa tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento, y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará, triunfarás sobre todos tus enemigos. 99. El profeta José Smith aprendió que incluso cuando parece que Dios está lejos, está muy cerca, especialmente durante nuestras pruebas, y debido a que el profeta lo sobrellevó todo tan bien, pudo bendecirnos con revelaciones, doctrina restaurada, escrituras de los últimos días y ordenanzas del sacerdocio, todo esto a pesar de enfrentar una oposición casi constante. 100. Nuestro Salvador, que es nuestro ejemplo en todas las cosas, nos ha enseñado a sobrellevar la adversidad con fidelidad. Lo más conmovedor es su experiencia en el Getsemaní. 100. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y, puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 100. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 100. Como hemos visto en los ejemplos que hemos explorado el día de hoy, el Padre no retiró esta copa de sufrimiento, pero tampoco abandonó a su amado Hijo. 100. Envió un ángel para fortalecerlo, y con esa fuerza, el Salvador pudo llevar a cabo la expiación infinita. 100. Del mismo modo, cuando enfrentamos desafíos, el Padre no siempre elimina la carga, pero cuando nos sometemos a su voluntad, contamos con que nos dará la fuerza necesaria para sobrellevar el desafío. 100. El Salvador enseñó esta doctrina consoladora. 100. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. 100. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 100. Testifico de Jesucristo, la verdadera fuente de paz duradera. Debido a que Él venció al mundo, nos da la fuerza para enfrentar cada prueba que el mundo nos dé. Él aporta la perspectiva eterna a través de Su Evangelio restaurado y el consuelo a través de la influencia del Espíritu Santo. De hecho, el Evangelio de Jesucristo es la respuesta a cada problema que enfrentamos en la vida. La paz os dejo, dijo el Salvador. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.